Vámonos a casar a mí. Vos sí sabés quién es. ¿Eh? ¿Qué onda? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien y vos? ¿Vos sos Tomás Massa? El mismo. El mismísimo. El mismísimo. El rey. El mismísimo. Te conozco desde YouTube. Bien, bien, bien. Estamos en Twitch. Y por Juli Savioli también. Juli Savioli. Una amiga de acá. ¿La querés? Sí. Está con el gaspe, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Hacen buena pareja. Sí. Muy buena pareja. Un gusto conocerlo. Un gusto es mío. Estás muy agitado. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Corrite 15 kilómetros? Puede ser. ¿Qué tomés? Hay mucha gente. Está muy duro. Sí, puede ser. Tranqui. Relajate. ¿Aca la vas a pasar bien? Gracias. ¡Tomi Massa! 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 ¿Tomi Massa? ¿Coliste? ¿No sabes? ¡Tomi Massa! ¡Tomi Massa!